Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traigo un video muy especial con alguien muy especial porque vive acá en Bariloche y nos estamos conociendo por primera vez y vamos a grabar un video para ustedes, así que se las voy a presentar. Jime. ¡Holi! ¿Cómo están? Tengo barbijo. No vale, la peleó también y digo, sacate el barbijo para grabar. No, no, yo no quiero. Lo que pasa es que realmente no hay nadie, o sea, podríamos tranquilamente, estamos nosotras dos nada más, así que nada, o sea, podríamos tranquilamente estar sin barbijo. Sí, porque no hay nadie y nosotras dos ya, bueno, ya. Bueno, tomamos la decisión que nos vamos a liberar porque no hay nadie, de respuesta estamos nosotras solas, así que momento de liberación total y nos sacamos los barbijos. Y bueno, vamos a grabar un video muy especial. En el canal de Jime, que lo voy a dejar acá abajo para que lo sigan, se suscriban, vamos a grabar spots de Bariloche, los que tenés que hacer si venís a la ciudad. Y en el mío les vamos a decir cómo sacar la foto con el celular, solamente con el celular. Así que, nada, yo quiero que se queden ahí en ambos canales, porque va a estar bueno, ¿no? Súper trucazos y además, nada, lugares para sacar fotos y trucos con el celu, tremendo, tremendo, tremendo. Así que quédense ahí, vamos. Bueno, acá Jime, la modelo. ¿Estás lista? Yes. Yes, vamos. Si le hubiéramos sacado la foto de esta perspectiva, queda buena, pero como que tapa el cartel y ella no se ve tanto. Vení caminando, Jime, para mostrarle a la gente. Está lindo, se ven las montañas. Podría haber sido una buena foto, pero como tenemos el sol de atrás, es como que Jime se pierde un poco. Bueno, y acá tenemos otra perspectiva. Lo ideal sería que vayan cambiando de perspectiva como para ver si la foto les queda mejor. En este caso la tenemos a Jime ahí, un poco oscura, porque tenemos el sol atrás. Te ves súper oscura, ¿eh? Ella lo está dando todo para este video. Es nuestra modelo del día. Bueno, ahí la tenemos a Jime en el segundo spot, que para ver dónde es, vayan a su canal a verlo. Y ya está posando. ¿Cómo es que te vas a poner? Así y mirando para el lago. La idea es capturarla como en ese momento. Vamos a capturarla nuevamente con el iPhone. La foto va a ser pura y exclusivamente con el iPhone. Ella va a posar y mirar para el lago. Y vamos a sacar en modo live. Siempre teniendo en cuenta las perspectivas. Ahí, dalo todo, dalo todo. Bueno, siempre teniendo en cuenta la perspectiva de la foto. En este caso, desde distintas perspectivas se toma una foto distinta. Así como de costado está buena. Ahí, ¿ven? En este caso después la vamos a editar bien. Pero miren qué lindo que se ve. Bueno, estamos acá en el lago de Nostro de los Spots. Que va a ser un Spots Plus. Lo van a ver en el canal de Jime. Y el primer consejo fue, saquen con modo live. Si tienen iPhone, me dijeron que van en Android. También tienen modo live. Es muy buena idea. Y, por otro lado, siempre miren las distintas perspectivas del panorama, ¿no? Desde un lado, desde el otro. Distintos ángulos siempre es mucho mejor. Así que seguimos con este video. Bueno, seguimos sacando la foto acá. Ahí tenemos a la modelo. Miren lo que es este spot. Algo a tener en cuenta es los accesorios. Los accesorios son súper importantes para la foto. Ahí la tenemos a Jime con un gorro. Un poncho que es muy Patagonia. Y eso es lo que le va a dar el look a esta foto. Con la montaña atrás, con el lago. Así que siempre tráiganse algún accesorio como para poder sacar la foto y que quede un poco más mágica. Bueno, estamos acá terminando el video en Circuito Chico, Bahía López. Y Jime, ¿cómo te sentiste siendo modelo? Súper nerviosa. No es lo mío. Parece algo muy fácil, pero estoy rígida así. Sonríe, Jime, sonríe. Ay, no. Ay, no. Sonrió. Pero quedaron muy buenas las fotos. Ya las van a ver en el canal de ella. O sea, cómo quedan editadas y todo. Y tengan en cuenta estos spots para venir a sacar fotos. Porque la verdad que Valeroche tiene tantos lugares que... Sí, totalmente. Solo elegimos tres y les agregamos un plus ahí para que tengan en cuenta. Y bueno, espero que les haya gustado. Ya saben, se suscriben al canal de Jime, que se lo dejamos acá abajo. Se suscriben al nuestro y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos. Nos vemos en el próximo. Chau, chau. Adiós. Adiós.